El programa de promoción ciudadana de los derechos humanos en el Distrito Federal, Sistematización de Experiencias, 2007, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, indicó que el asesinato de promotores de derechos humanos es un grave atentado contra la democracia. Es inadmisible, inaceptable que en este país se sigan asesinando defensores de derechos humanos y sobre todo de las comunidades indígenas. Es una alarma para la democracia de este país que se asesinan líderes. El Ombudsman capitalino señaló que se debe entender como eje clave de la democracia a la democracia participativa. Hemos generado como una discusión de entender entonces el derecho a la participación, entender como eje clave de la democracia la democracia participativa, porque lo que está detrás es eso. Y también está en la construcción de sujetos y de defensores populares o ciudadanos de los derechos humanos. De eso se trata, de aprender a hacer una democracia donde todas y todos tengamos lugar. Emilio Álvarez destacó que en los ejercicios de formación del Programa de Promoción Ciudadana han pasado más de 5.000 personas. Y hoy tenemos una red de promotores casi de 400. Y como en muchos procesos populares y ciudadanos pasa, el liderazgo lo llevan las mujeres. La mayoría de quienes participan en la red de promotores son mujeres. Entonces una vez más se demuestra por la vía de los hechos dónde están los liderazgos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México expresó lo que significan las promotoras y los promotores de derechos humanos. Este trabajo en común nos da la posibilidad de sumar, nos da la posibilidad de no aceptar la injusticia, no aceptar la indignidad, y que a través de los derechos humanos se construya esperanza. Entonces eso es lo que yo veo en los promotores y en las promotoras, constructores de esperanza, en su cuadra, en su barrio, en su unidad, en su comunidad. Y en ese trabajo pues la Comisión es solo un aliado. A su vez, la consejera de la Comisión, Clara Hussinman Rapupor, señaló que el libro marca el camino para el empoderamiento de las personas y la construcción de ciudadanía, pues no hay interlocución con las y los actores políticos. En este momento no hay con quien hablar, no hay con quien hablar, no hay a quien tratar de convencer de ciertas cosas, porque se están mirando entre ellos mismos y a sí mismos, y no están viendo hacia los ciudadanos. Lo que se está promoviendo es una sociedad basada en derechos, no necesariamente derechos individuales. Los derechos humanos incluyen derechos colectivos. Clara Hussinman hizo un llamado a la participación social, a reconocerse como sujetos de derechos y a construir alternativas ante el deterioro de la gobernabilidad y las instituciones. El cambio cultural en el que está tratando de incidir esencialmente es cómo vemos al otro, cómo entendemos al otro y cómo entendemos que tanto el otro como yo tenemos derechos. Por su parte, el integrante de la Coalición Internacional del Hábitat América Latina, Enrique Ortiz Flores, expresó la necesidad de que toda la gente se abra al diálogo, porque no será mediante la descalificación al otro como se construirá una sociedad justa. Promover una actitud abierta al diálogo no es descalificando al otro o destrozando al otro como vamos a construir una sociedad en la diferencia. Esta ciudad es una ciudad llena de diferencias. Un diálogo crítico siempre, fuerte muchas veces, pero que nos va a llevar a entendernos, a construir juntos los consensos para convivir. En la presentación del libro, Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos en el Distrito Federal, Sistematización de las Experiencias 2007, también participaron los catedráticos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, María del Carmen Mendoza Arrangel y Efraín Orozco Orozco.